con su permiso señoras y señores diputados la celebración de elecciones libres auténticas periódicas para elegir a nuestros representantes populares es ya no un anhelo ciudadano sino una realidad tal es el caso de las constantes violaciones tanto a la constitución política como la ley electoral cometidas por el partido verde ecologista de méxico durante el proceso electoral 2014-2015 que incluso fueron sancionadas por el instituto nacional electoral y tuvieron como consecuencia que diversos ciudadanos solicitaran a esta autoridad electoral el pasado 20 29 de abril del 2015 la pérdida y cancelación de su registro como partido político nacional por el incumplimiento grave y generalizado de la normatividad electoral las diversas violaciones a la carta magna y a la legislación secundaria en materia electoral se consideran como graves por la autoridad electoral por atentar contra los principios democráticos de igual forma la reiteración de las conductas violatorias violatorias de la ley ameritaba la cancelación de su registro como partido nacional sin embargo el instituto nacional electoral resuelve resolvió declarar infundada la petición realizada por diferentes diversos ciudadanos en el pan consideramos que los argumentos esgrimidos por el INE sólo motivan al partido político señalado a continuar violando la ley por tal motivo señalamos la necesidad de adecuar la ley general de instituciones y procedimientos electorales con la finalidad de que el partido político que incurra en violaciones graves y reiteradas a la constitución y a la ley sea sancionado con la cancelación de su registro con ello compañeros y compañeras y compañeros diputados también pretendemos otorgar mayor certeza a los ciudadanos que decidan participar en algún proceso electoral para ocupar algún cargo de elección popular a través de la figura de candidatura independiente debido a que en nuestra visión dicha figura es un gran avance para el fortalecimiento de nuestra democracia y reconoce que el eje de la vía pública es el ciudadano nuestra democracia no puede permitirse que la legalidad sea letra muerta que la equidad en las contiendas se vea vulnerada por quienes no han querido asumir las reglas de la democracia y que pretenden regresar con prácticas fraudulentas que por lo visto no hemos podido lograr desterrar por lo menos desterremos de la contienda política a quien viole las leyes electorales es cuanto su nombre es un gran avance para la campana como ahora y y si y y y y y